¿Qué somos? Buena pregunta. No somos muy de protocolos, más bien de abrazos y de conocernos por el nombre. No somos de conformarnos, quizá por vivir mirando al horizonte. No somos ordenados, somos caóticos y desobedientes. Preferimos inventar. Somos más de ratos que de relojes, impuntuales a veces, es cierto. Vayan nuestras disculpas por adelantado. No somos de sacar la vajilla de los domingos solo los domingos. Somos de celebrar cualquier cosa, que hoy es hoy, que estamos juntos, que estamos vivos. Es lo que somos, no podemos evitarlo. No somos champán, somos Codorniu. Desde 1551.